El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, Indeportes Antioquia, presenta por esta frecuencia y para toda la región, la voz de Indeportes. Señoras y señores, ¿qué tal? Cordial saludo desde la ciudad de Medellín. Hoy con los aportes periodísticos de Fernando Bustamante Arcila, Rodrigo Mora Quirós y Juan B. Estrada Mosquera. Les presenta este informativo el primero del año 2020, Luis Fernando Loaiza Gallego. Bienvenidos a la información. En esta emisión, gerente de Indeportes Antioquia se refiere a su encuentro con gerentes de entes deportivos municipales. Campamento Internacional de Boxeo en Medellín desde el próximo domingo. Liga Antioqueña de Fútbol de Salón realizará torneos nacionales en la Ariaquí, Andes y Támesis. Gerente de la Inderma de Marinilla, elegido representante de los entes deportivos municipales ante Junta Directiva de Indeportes Antioquia. Luis Hernando Pulido Restrepo de tiro con arco a la Junta Directiva del Instituto. Dirigente deportivo de Venecia llega a 29 años manejando el deporte de su pueblo. Liga de Badminton de Antioquia reseña sus actividades departamentales y nacionales. El pasado miércoles 29 de enero se realizó en la capital antioqueña el encuentro departamental de gerentes, secretarios, directores y coordinadores de entes deportivos municipales de los 125 municipios de Antioquia. Sergio Roldán Gutiérrez, gerente de Indeportes Antioquia y algunas de sus apreciaciones después de la reunión. Hay 125 entes deportivos municipales que le van a sumar a la meta de convertir a Antioquia en la potencia deportiva más importante del país. Ya lo somos, pero tenemos algunos indicadores un poquito bajos y además tenemos una desesperanza grande en el tema de la dirigencia deportiva. Estos 125 entes deportivos municipales se comprometieron en un gran acuerdo por la transparencia, por el buen gobierno y por la precisión en la ejecución para hacer posible que Antioquia tenga en los próximos cuatro años el mejor desarrollo en deportes de toda la historia del país. Fomento tiene en el tema de prevención un gran reto, en el tema indicativo con las escuelas del deporte y con el tema de salud otro reto y en la implementación de Por Salud Moace, que es una estrategia muy interesante, la oportunidad de poder medir el comportamiento de la actividad deportiva en cada territorio de Antioquia. El compromiso territorial tiene que articularse desde cada uno de los municipios. Aquí, en el compromiso que firmamos, quedó claro que cada ente deportivo municipal va a trabajar para sumarle a la meta de Antioquia como gran impulsador del deporte en el país. Eso fue el objetivo principal de este evento. Me parece que el compromiso fue absolutamente contundente. Con 80 boxeadores de siete países, comienza el próximo domingo en el Coliseo de Combates de Medellín, el Campamento Internacional de Boxeo. El evento va hasta el 8 de febrero y hace parte de la preparación de los pugilistas que buscan cupos para Tokio 2020. La medallista olímpica de Colombia, Ingrid Valencia y su presencia en el certamen. Para nosotros significa algo muy grande. Creo que es histórico porque es la primera vez que se presenta un evento como este, que vengan varios países a hacer un campamento de entrenamiento con nosotros. Y bueno, nosotros contentos de recibirlo y esperemos que sea de mejor agrado para los países que vienen y para nosotros para llegar en óptimas condiciones a este clasificatorio que es de Juegos Olímpicos. ¿En qué consiste este tipo de campamentos? ¿A qué le apuntan los deportistas cuando participan en él? Le apuntan al clasificatorio para los Juegos Olímpicos, creo que es el certamen más importante del mundo y la gente viene a tomar preparación, a conocer a los rivales posibles que pueden enfrentar y saber que podemos clasificar a esta Olimpiada y nos puedan enfrentar. Entonces creo que esa es la idea de los países que vienen a este país. Yo invito a toda la gente de Antioquia, a la gente de Medellín, que no se pierdan esta preparación que vamos a hacer con los diferentes países. Eso es un campo de entrenamiento muy importante e histórico. Los invito a que miren los combates, a que miren cada preparación que hacemos. Los entes deportivos municipales de Antioquia eligieron el pasado miércoles su representante ante la Junta Directiva de Indeportes Antioquia para el periodo 2020-2023. El ganador entre ocho postulados fue el gerente del Inderma de Marinilla, Juan de Dios Orozco Gallo, quien está con nosotros y nos cuenta algo de él. Soy administrador de empresas, 23 años de experiencia en todo este tema. Actualmente gerente del Instituto de Deportes de Marinilla. He practicado el fútbol, he practicado el ciclismo. Hemos estado en todos estos espacios desde niño, con sentimientos bastante altos por el deporte. Y lo que vamos a buscar es hacer un trabajo importante por el deporte. La experiencia que tenemos desde lo académico, desde la Junta donde hemos estado, sé que nos va a dar un muy buen trabajo y una muy buena experiencia para este nuevo espacio. Todos los municipios, en temas de deporte y en temas de educación, hemos sido las cenicientas de los presupuestos municipales y de los presupuestos nacionales. ¿Qué nos hace falta? Recursos, gestión, trabajo y acompañamiento. Indeportes Antioquia Ayer jueves 30 de enero, las ligas deportivas del departamento eligieron su representante a la Junta Directiva del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia. El designado del deporte asociado al máximo organismo del instituto fue el presidente de la Liga Antioqueña de Tiro con Arco, Luis Hernando Pulido Restrepo. Vengo con todos los deseos y con todas las ganas. Esto significa para mí un reto importantísimo. Hoy estamos viviendo una coyuntura muy dura en el deporte antioqueño y tenemos que poner nuestro granito de arena desde nuestra experiencia y conocimiento para el efecto de poder sacar adelante el deporte antioqueño, ayudar a una institución y a unos directivos nuevos que se le ve la voluntad de hacer las cosas y creo que van por el camino correcto. ¿Cuáles serían esos puntos sustanciales que uno podría mejorar en Indeportes Antioquia? Indeportes Antioquia necesita una reingeniería. Aquí hay que cambiar muchas cosas. Aquí hay que cambiar porque aquí hay muchas cosas que ya están obsoletas y es necesario actualizarlas. Yo sigo pensando que Antioquia tiene que vivir bajo una política pública del deporte y tiene que conjugar absolutamente todas las etapas. El deporte de competencia, el deporte de los departamentales, el deporte y la discapacidad, tener a los entrenadores con la responsabilidad que deben tener, tener a los deportistas bien tenidos, el sistema de capacitación, el sistema de los técnicos de la Comisión Técnica Departamental tiene que funcionar. Indeportes Antioquia. Mucho por hacer tiene la Liga de Badminton de Antioquia en el año 2020. Tras las buenas ejecutorias del periodo precedente, esta disciplina olímpica seguirá trabajando en Medellín y los territorios y concurrirá a diferentes torneos internacionales. Andrés Felipe Vélez, presidente y entrenador del badminton antioqueño. La proyección de la Liga para este 2020 es empezar a atacar ya las subregiones. El año pasado hicimos un trabajo muy interesante en el norte, apoyamos a los municipios de Belmira, Santa Rosa y San Bledero. Ya hay varios deportistas convocados por la preselección Antioquia y este año pensamos estar en el oriente, en el municipio de Guarne, en el occidente, en el municipio de San Jerónimo, en el suroeste. Vamos a seguir saliendo como el año pasado a torneos internacionales. Vamos a ir a Chile, al suramericano y a los internacionales de Guatemala y México. Ya estamos con el recambio, los nuevos deportistas vienen con muchas ganas, venían pisándoles los talones a los élites. De hecho, varios de ellos están entre los cinco primeros del ranking nacional y con ellos tenemos una proyección muy importante para los futuros de los Juegos Nacionales. Varios municipios de Antioquia fueron seleccionados por la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón como sedes en el 2020, de diferentes torneos nacionales y departamentales. Campeonatos masculinos y femeninos de la disciplina se llevarán a las provincias de Antioquia. Diego Alejandro López, director ejecutivo de la Liga de Fútbol de Salón. Hemos venido trabajando desde el año anterior en organizar un cronograma, el cual ya está definido. A la federación le hemos solicitado tres competencias, estas están en términos de aprobación, que ya seguramente estarán porque ya tenemos definidos presupuestos y demás en Abriaquí, en Támesis y en el municipio de Andes. Tres competencias nacionales, dos masculinos y una femenina. Tenemos algunas competencias departamentales también ya estructuradas, como es la Copa Antioquia masculina, con la inclusión de municipios que llegan nuevos, como San Vicente Ferrer, el municipio de San Luis, Ituango que se ratifica en la Copa, el municipio de Andes que vuelve, el municipio de Don Matías, Santa Rosa, entre otros. La final departamental de la Copa Antioquia femenina se realizará en el municipio de Andes. Allí tendremos también incursión con el torneo departamental de las damas. Asimismo tendremos la final departamental del Mil Ciudades en el municipio de Ituango. El municipio de Venecia está ubicado en la subregión del suroeste y allí encontramos a uno de los dirigentes deportivos que más tiempo lleva en Antioquia manejando los destinos del deporte, la recreación y la actividad física de una población. Él es Fernando Elías Moscoso Acevedo, quien nos cuenta a cuántos años está llegando y algo más de su vida. Ya para este año estamos entrando 29 años de trabajo en el deporte en nuestro municipio. Cuando yo llegué allá existían lo que llamamos secretarios ejecutivos y eran con la Junta Municipal de Deportes. Cuando me llamaron a mí empecé como secretario ejecutivo. Yo trabajé aquí en Medellín hasta el 90. En el 91 allá hubo una persona que tuvo que salir de deportes y por intermedio de esa junta directiva de deportes que había allá pues pensaron en mí porque igual yo en el colegio era el que manejaba los deportes y pensaron en una persona que liderara la parte deportiva. Y precisamente pues como yo estaba sin trabajo me llamaron y yo acepté de buena manera. Yo desde que estudiaba yo era el líder, era el que armaba los torneos, era el que programaba todos los eventos que tenían que ver con el colegio y era una pasión que yo toda la vida he llevado y por eso hasta el momento pues nunca me ha decepcionado haber querido ser deportista y querer manejar el deporte. Deportes Antioquia Señoras y señores, hoy los acompañamos los comunicadores sociales periodistas Juan B. Estrada Mosquera, Fernando Bustamante Arcila y Rodrigo Mora Quirós con los aportes periodísticos. Luis Fernando Loa y Zagallego, quien presentó este informativo, les desea un feliz fin de semana y les espera nuevamente el próximo viernes 7 de febrero. Hasta pronto. El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, Indeportes Antioquia, presentó por esta frecuencia y para toda la región, la voz de Indeportes.